Aquí está su noticiero RCN del año dos mil treinta y cuatro. Dirige Jorge Luis Balaguera. Estas son las noticias. ¡Atención! El doctor Andrés Sepúlveda, ministro de la tecnología de la información, recuerda en un suplemento especial, los días en los que fue injustamente apresado por supuestamente haber puesto en peligro el proceso de PA. Siempre he utilizado la tecnología para bien del país. En épocas pasadas quisieron dañar mi reputación y mi buen nombre. Es por eso que estamos impulsando con gran éxito la campaña en todo Colombia, Computadores para Hackear. A propósito de la paz, justamente hoy se cumplen setenta años de haber comenzado la violencia guerrillera. No pudieron acabarla ni los presidentes Uribe Vélez, ni Juan Manuel Santos, Oscar Iván Zuluaga, Sabas Pretel, Andrés Felipe Arias, Paloma Valencia, ni el presidente José Félix Laforil. Porque aquellos que nos señalen, también vamos a montar contra ellos una campaña muy dura para poder mostrarles que no solamente nosotros hemos sido una víctima, sino que ellos, en el fondo, omisivamente, han terminado siendo victimarios de un sector rural empobrecido en Colombia entera. ¡Levanten el oído! El secretario general de la OEA, Gustavo Petro, visita este fin de semana el país para avanzar en los temas de defensa de los derechos humanos. Petro fue escogido hace un año para ese cargo, luego de durar quince años sin trabajo. Quitarle el poder político y el Estado es esencial y para ello lo que necesitamos es, en primer lugar, justicia. Y en segundo lugar, al empoderar la justicia, pensar en una justicia transicional. ¡Atención! Hoy se descubre un busto a JJ Rendón, ex asesor de campañas presidenciales en Colombia y expresidente de Venezuela en la plazoleta del hacker desconocido en la calle 354 con la carrera 196. Yo lo logro respirando profundo. En serio, de verdad. Es la firme determinación de creer que estás haciéndolo correcto. No voy a morder el anzuelo del odio, que es el más peligroso. Según la Federación Colombiana de Fútbol, se está negociando con Julio Avelino Comezaña para que sea el nuevo entrenador de la selección colombiana de Mayores, luego de haber quedado entre las mejores 16 selecciones del mundo en el Mundial de Qatar. Bueno, yo no tengo duda y los resultados que de alguna manera nos han acompañado desde el principio, la clasificación, todo fue generando un entusiasmo a partir de la confianza que la gente siente. ¡Levanten el oído! La ministra de Cultura, María Fernanda Cabal, dijo a RCN que el Premio de Literatura Gabriel García Márquez es una demostración más de todo lo que le debemos al más grande escritor de todos los tiempos en el país. La ministra visitó el Centro Cultural García Márquez en Madrid. Encuentro que superamos todas las expectativas. Que el trabajo de nosotros es impecable, eso sí lo puedo decir. O sea, las felicitaciones y el reconocimiento que ha recibido esta oficina. Lo que notan es que somos serios y serviciales. ¡Y levanten el oído! Muy animada resultó la reunión promovida en su casa por el expresidente Álvaro Uribe Vélez para agasajar al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Al acto asistieron el expresidente Juan Manuel Santos y el ministro de Tecnología de la Información, Andrés Sepúlveda. La culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado en muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño. Necesitamos derrotar la culebra. Espere más noticias en cualquier momento. Gracias. 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 Gracias.